La verdad que es difícil de explicar, hoy es un día triste. Bueno, los motivos de este cierre son varios, que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo saludable, con la salud nuestra, de quienes llevamos a cabo esto y que estamos pensando día a día cómo hacer, cómo mantenernos. Entonces, son también decisiones ideológicas, políticas, pedagógicas, que les hemos venido dando vuelta y que no le encontramos la vuelta. Son muchos años que son espacios independientes, autogestivos, uno acá en estos lugares deja la vida, deja mucho, porque no es solo el momento en el que damos clases o en el que hacemos una función en el que trabajamos, sino que se trabaja y se dedica toda una vida a esto. Entonces, bueno, poniendo en la balanza todo, lo evaluamos con los profesores, porque acá trabajamos con niñas y la verdad que guardar la distancia se nos hace muy difícil, incluso antipedagógico. Es una energía que nos ha consumido mucho, que bueno, preservando también nuestra salud y evaluándolo con el resto de los integrantes, hemos tomado la difícil decisión que esperamos que sea momentánea, pero que bueno, que no queda otra. Acá los talleristas tienen familia, hay personal de limpieza, hay gente que... hay todo un circuito que gira en torno a estos espacios, que no sé cómo se resignificará. No sé, me imagino que... porque es difícil, es difícil porque, bueno, porque uno todo lo que sabe hacer y en todo lo que se ha formado durante estos años tiene que ver con el contacto con la gente, con los abrazos, con el cariño, con la sensibilidad, con el estar en contacto, ¿no? Siempre al lado de la gente. Y bueno, no sé, me imagino que... que no sé, nos pondremos a elaborar obras con los grupos, o no sé, veremos qué se nos ocurre. Hasta este momento nuestra intención era poder seguir, le seguíamos dando la vuelta, pero si no nos iba a aplotar la cabeza, bueno, tomamos esta difícil decisión y ojalá que podamos volver el año que viene.